Viste coloradito, mira. Claro, dice que... Pero este, este pa' agarrarlo. Había una gema mamacita, pues, pero... Su papá vivía en el piso número 120 del Cerro Sancombe. Y pasa un... Y pasa uno de guita, pues, tú sabes. Y la ve a la samba. Señorita, ¿qué señorita? Que soy estúpida, ¿no? Que quiere jugar con mis sentimientos, pues, pracatán y se va, ¿no? Señorita, pues no pienses mal de mí. El hombre todos los días le llevaba a floreo y a lo... ¡Fuera de acá! Quiere aprovechar de mí. Y él me dice, me voy a arriesgar, dijo. Y yo donde papá, señor. ¿Usted qué pasa? ¿Tiene a mí que no? ¿Me puedo casar con usted? Ah, se cambia la cosa. María, sí, papá. Ahí está el carro, ¿no? Te va a casar contigo. Bien vivo se casa con... O sea, la plata separado. Viene separado. Viene separado. Viene separado. Y... Y después... Al papá lo baja del cerro. Le compra un carro, un taxi. Lo va a vivir a la casuarina. Después está el micho, el hombre. Tremendo carrazo. Y la hija viene después de un año. Y papá me va a separar de Mario. ¡Está loca, carajo! ¿Quiere volver de nuevo a la pobreza? No, papá. Lo que pasa es que es muy bañoso, papá. Me da por el océano Atlántico. Y antes yo tenía el potito como 10 céntimos. Ahora lo tengo como un solo. Oye, carajo, por 90 céntimos no vas a casar la vida. No, papá. 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 Gracias.